¡Es bueno! ¡Qué noche de alcohol! ¡Qué noche del pano! ¡Qué noche del sexo! ¡Y qué noche que frío! ¡Qué noche del sexo! 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 No digas en lo que casi muere la... Noches de acacia miraré, días de vez en mi furgon En este planeta les devuelo para dos Noches de acacia miraré, días de vez en mi furgon En este planeta les devuelo para dos Devuelo para dos Y al despertar una luz me dejó en el mismo lugar Y pude recordar La luz no estaba más, mi cabeza no pude aclarar Y no dejo de extrañar lo que hizo me hizo pasar Yo no volveré a olvidar, ni tampoco perderán Porque yo sé qué tal Y no volveré a encontrar Noches de acacia miraré, días de vez en mi furgon Noche de acacia miraré, días de acacia miraré, días de acacia miraré Gracias.